El primer tiempo Con el tiro de esquina Va a finalizar la primera parte Aquí se va a vender el centro Lo va a cobrar Así es Aquí se verá el centro Los 16.50 Aquí sale el cabeza ¡Gol! 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 ¡Este es fútbol! Imperdonable lo que hizo la defensiva del Managua Mira cómo llega solito Sin marcación Cristian Gutiérrez Todos los jugadores se fueron encima De los que estaban adelante Atacando del equipo del Real Esteliz Descuidaron totalmente al defensor Cristian Gutiérrez Que sale de atrás Sale como el fantasma O sea, no aparece Los defensores perdieron la marca Y apareció bien El jugador defensor del equipo del Real Esteliz Para batir por abajo Al arquero Justo Lorenzo Y pone a ganar nuevamente el equipo del Real Esteliz Dos goles por uno Cuando lo va a pitar Lo va a pitar Lo pita Lo pita Lo pita Lo pita el pitante Aquí la controla Vinicius ¡Gol! ¡Gol! ¡Este es fútbol! ¡Qué bárbaro! Desde media distancia Quiero ver si hubo desvío O es que la pelota prácticamente engañó Estafó Al portero Justo Lorenzo Collado Es un extraño Vamos a ver Es un extraño Es un extraño Una comba Es un extraño la pelota Por eso es que hizo deslucir completamente al portero ¡Un golazo! ¡Un golazo! En toda palabra En toda ley La de Vinicius En estos momentos 3-3 ¡Douglas! ¡Col! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Gracias por ver el video.